El laborista Chris Hipkins juró este miércoles el cargo como primer ministro de Nueva Zelanda. En una ceremonia oficial celebrada en la casa del gobierno de Wellington, Hipkins fue investido como ministro de Seguridad Nacional e Inteligencia, al lado de su viceprimera ministra, Carmen Sepuloni. El nuevo primer ministro ha evitado hablar de sus planes de gobierno, pero confirmó en una rueda de prensa que el coste débil de la inflación son sus prioridades. Hipkins fue confirmado como sustituto de Jacinda Arden tras la renuncia sorpresa de la ya ex primera ministra, quien admitió la semana pasada que no tenía suficiente energía para seguir con el trabajo. Durante los cinco años de mandato de Arden se ha enfrentado, siempre con su estilo directo y amable, a varios momentos críticos, como la emergencia de la COVID-19, el atentado de Chris Church o la erupción del volcán Wakari. Gracias por ver el video.